Gana dinero con nuestro programa de afiliados. En este modelo de negocio, un afiliado promociona nuestros cursos y cada vez que se vende un curso a través de su enlace, gana el 20% de comisión. Con ello, puedes promocionar los cursos a tu audiencia en las redes sociales, grupos de WhatsApp, Telegram, YouTube, páginas web usando su enlace único que recibe al completar su afiliación en nuestra web. Al ingresar al sistema con su email y contraseña, podrá rastrear en tiempo real sus ventas y referencias. Después de que la transacción se completa, Academia Barter Rubio entrega el 20% de comisión, que va desde $70 hasta $96.